Hola a todos, dice Maseje Chapat 88b, algo increíble, aquellas personas que son insultadas y no insultan a los demás, que los avergüenzan y no avergüenzan a los demás, que sirven a Hashem con amor, que reciben todos sus sufrimientos con alegría, sobre aquellas personas, dice el pasuk de O'abab Ketet Hashem Esvigurató, a los amados de Arkadosh Baruj Hu, van a iluminar como el sol cuando sale con toda su fuerza. Y explícanos Jajamim, así como en la creación del mundo, sabemos cuando Dios hizo al sol y a la luna, la luna se quejó ante Hashem y le dijo, no pueden dos reyes reinar con la misma corona. El sol en ese momento, cuando la luna se estaba quejando, se quedó callado. ¿Qué hizo Hashem? Le dijo a la luna, te tengo que achicar, la disminuyó. Ahí vemos una cosa clarísima, aquella persona que se queda callado, sale ganando. Aquella persona que se queda callada, nunca va a perder nada, no va a perder su nivel. Sin embargo, la persona que gritó, que insultó, algún daño va a tener. Así como la luna, Kakadosh Baruj Hu, la achicó. Sobre la importancia de lo que es quedarse callado, dice el Masejeti Tidushin 71b, algo increíble, un Maseh. Ula, era un jajá muy grande, fue a visitar a Rabi Euda. Al llegar a su casa, vio a su hijo mayor de edad, que se llamaba Rabi Euda. Y le preguntó, ¿por qué no lo has casado a este muchacho? Le dijo, te digo la verdad, no he encontrado familias dignas y aptas para él. Le dijo, ¿por qué no? Hay muchas familias aptas y dignas, ¿por qué no has encontrado? Le dijo, pues dime un secreto, ¿cómo hacerle para darme cuenta qué familias son dignas para mi hijo? Le dijo una frase, Zil Batar Shetikuta, vete detrás del silencio. Si ves una familia que son personas que al pelearse se quedan calladas, esas familias tienes que agarrar para tu hijo. ¿Cómo hacen en Israel? Le dijo, en Israel, ¿cómo hacen para fijarse qué familias escoger? Se fijan en dos personas y se están peleando. El primero, el que se queda callado, él es más digno, esa familia de él es mucho más digna para elegir. Y por eso te doy este consejo. Elige para tu hijo una familia que cuando están en alguna pelea siempre mantienen el silencio y de esa manera triunfarán. Como dice también la Gemara en Kiddushin 70b, sobre aquellas personas que andan insultando a los demás y andan buscándoles defectos a los demás, Kola Posel Pasul. Toda persona que busca defectos de los demás, él mismo tiene un defecto. Bemumoposel, dice la Gemara, él mismo tiene el mismo defecto. Entonces, si tú ves a personas que insultan y hablan de los demás, ten cuidado con esas personas porque esas personas son los que tienen esos defectos. Mejor, les recomiendo, busquen personas amables, personas que callan en cualquier pelea y de esa manera, todos viviremos tranquilos y en paz.